¡Hit the road, Jack! ¿Qué tema? Bueno, con esa cortina empezamos Negocio Redondo. Todas las tardes hablamos de mercados, hablamos de negocios, hablamos de empresas, hablamos de nombres, hablamos de plata, con un equipo impresionante que vamos a revivir. Aquí, en esta revival de Estefaniano de los lunes entre 19 y 21, Negocio Redondo, Ray Charles, Hit the Road, Jack, aquí, en Ecomedios.